Hola, hola, espero que se encuentren supremamente bien. El día de hoy estoy de vuelta para que se den cuenta que sigo fiel y sigo firme a los videitos y reacciones. Hoy vamos a reaccionar a los mejores momentos de la Liga Bazooka, la última jornada que hubo, que acabo de subir el video Red Bull. Entonces vamos para allá, si ustedes me recomiendan alguna batallita que ven en específico, déjenmela en los comentarios, le agradezco mucho el apoyo, le agradezco mucho los comentarios, todo lo que he recibido de ustedes. Entonces vamos para la reacción y espero que les guste. No me demoro tanto en el intro porque la reacción es un poco medio larga, entonces vamos para allá. Listo, aquí estamos con mejores barras de Liga Bazooka, me di cuenta que esta es la más reciente porque es hace tres días, entonces vamos para allá. Vamos para allá, no le he reaccionado, no le he escuchado, no he reaccionado a ninguna, ninguna batalla, entonces vamos para allá a ver qué tal. Juega con todas las palabras que quieras, cambiándole las formas, los acentos y los pronombres. Créate mil personajes para escapar de ti mismo y cada uno con distinción entre apellidos y nombres. Pero si lo que quieres es paz, empieza a amar a los demás, abrazando la humildad de sus corazones nobles, ya que el único que trasciende de verdad es el cariño, porque lo que te hace niño es lo mismo que te hace hombre. Cambiando de tema, felicítenme que este año cumplí 50 y llegué a la meta grano a grano como quien centavos cuenta, a quien se le complicó la gloria incluso con una virtud notoria hasta que Marshall me descubrió y bueno, ya el resto es historia. Chilly Parker es para los que buscan. Bro, el Chilly Parker yo no sé, ese man nunca se va a cansar en la vida y va a seguir destrozando a nos como le gusta. Chilly Parker es para los que buscan barras y la posta en un show explosivo, en cambio la E, la E es para los boludos, lenguaje inclusivo. Pueden considerarme pesimista, en realidad soy optimista, me parece que el pes... Uy, alta batalla es esa. Pesimista es más optimista que el optimista y que el optimista... No, 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 espera, espera, otra vez. Pueden considerarme pesimista, en realidad soy optimista, me parece que el pesimista es más optimista que el optimista y que el optimista es más pesimista que el pesimista porque... Pero porque, porque, porque el optimista está bien con lo que hay, al pesimista le parece una mierda lo que hay porque confía en que hay mucho más, ¿ah? Pa, no lo puedo evitar si me entra la maldad, te juro que reviento que se me sale lo malo que viví esos años atrás y me sale el demonio del cuerpo. Ni el mejor psicólogo, ni el mejor tratamiento puede sacarme de esto, este loco necesita una camisa de fuerza para su propio cerebro. Yo siento que Sweet Pain transmite más en freestyle, en momento, con beat, que así en acapella con escritas. No sé, pienso yo. Dice que los gringos esto y que los gringos lo otro, pero si eres tú el que tiene su nombre con tres palabras en inglés. Por eso, por eso, hoy por un billete lo voy a poner frente a la luz para ver lo falso que es. No me nombres si no sabes mi apellido, ni hables de mi apellido si no te sabes mi nombre. El cielo se hizo mi amigo, le hablo y me responde. Y tú, escondido en el monte con tus amigos, en el falso camino del monje, que no conversa con el roble, ni dialoga con el... En el falso camino del monje, que no conversa con el roble, ni dialoga con el trigo, ni ve lo que está escondido más allá de su horizonte. Por eso, en vez de sentirse vivo, está conforme. Tanto que le quiere dar un nombre a lo divino, cuando lo divino no tiene nombre ni apellido. Por eso no digan mi apellido, ni mucho menos mi nombre. ¡Oh, Dios! ¡Uy, qué bonita la armó! Y en lo que al free refiere, el freestyle y su gente tiene una pequeña parte, seamos honestos. Sé que es casi imposible juzgar a quien deja parte del sueldo, por eso planeo hacerlo con el máximo de los respetos. Pero es que no entiendo, porque cuando soné por un beat, no se levantan del asiento, y hacen rebosar de energía al competidor y el evento. Si no me creen, hagamos un viaje en el tiempo y veamos cuáles fueron los factores que hicieron de una rima un gran momento. Se estaba escondiendo en su cueva, así es como cae Osama. No, 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 no. Dije que solo es un dios en su pequeño mundito, Chilieresca y Osama. Yo el virus ama, destruyo en otro nivel, pero el que absorbe las habilidades de otros es él. Una vez Teo me confesó que no lograba ser el mismo cuando estaba en el escenario. Yo le contesté que me ocurría lo mismo, pero él no parece haberse tomado la cuestión muy en serio. Aparentemente continúa traicionando su alma por galardones y premios. Es otra de esas personas que se atrinchera tras las barreras de la inconsciencia para intentar evadirse de sus complejos. Pero eso es similar a intentar dar la espalda a tu imagen dentro de una habitación de espejos. Y ahora compito un poco contra el Deto, ya que a mi rival lo maté de lejos. Me para a pensar y digo... De hecho, guato, poner un sweep en contra Stuart es hacerle bullying al pendejo. De haberlo pensado mejor, me hubiesen puesto con Acru pa' que estuviese parejo. Y si impongo mi ley, vas a quedar como Rocky. Si no, la navaja entra, lo pera y se muere. Lo toque. No entendí esa, lo siento. Voy de frente como Ramsés II en un carruaje de fuego guiado por serpientes que tocan flauta. Las manzanas doradas del jardín de la Gespérides giran como satélites al lado de mis plantas. Los horrores cósmicos de Edgar Allan Poe después de oírme se convierten en musas con Aura Santa. Y Manucho Conflicto después de escuchar mi rap se va a terminar llamando Manolito bandera blanca. Tenemos semejanzas. Lol. Semejanzas puede ser, pero no somos comparables. Él es adulto, yo soy grande. Él sabe de hombro, yo de hambre. Cosas parecidas y a la vez diferenciables. Yo azúcar en la sangría y él glucosa en la sangre. Y hablando de pobreza, este delincuente tiene un famoso video por el que se lo recuerda. Lo filmaron robándole a los amigos. La gran sudamétrica perdió los códigos y se fue a la mierda. Te quedaste solo en el local, viste el botín y te parece un ofertón. Y en la caja se te perdieron las manos. Juan Domingo Perón. ¿Barras argentinas o qué? Sospechoso es que ganes tantas competencias. Si me dicen que un rapero ganó tantas competencias, yo dudo. No me parece una señal muy buena. Yo por mi parte he perdido en todas partes contra cualquiera. Dicho lo cual, si yo no me conociera, confiaría. Quiso brillar y voló hasta el sol. Ícaro. Ey, yo no puedo creer estas barras que lo ponen a reflexionar tanto. Bueno, yo por mi parte he perdido en todas partes contra cualquiera. Dicho lo cual, si yo no me conociera, confiaría. Quiso brillar y voló hasta el sol. Ícaro. Se dio su cuerpo para un ritual y no sobrevivió ni un ácaro. Tus fans van a fingir la emoción de la victoria. Pícaros. Pero los míos conocen los movimientos, pues aprendieron de Kasparov. Ahí hay un detalle. Esa Red Bull fue en México. Y ahí estaba tu vecino. Le volaste a Chuty su destino. Fuiste el papá de esa bomba. Oppenheimer. Ayudaste al asesino. Habla de tus sentimientos, hermano. No te sintáis mal. Y mucho menos si el oro nacional proyecta tu carrera y pega con rap real. Y no te olvides que en freestyle podís ser campeón mundial. Cállale los hijos a todos los que hablen mal. Y no dejís que nadie te baje a la moral. Imagina que con poesía esto es viral. Teorema contra Replica rapeando de igual a igual. Respect. Está el que se enloquece por hacer. Y está el que quiere aprender para después enseñar cómo se hace. Jamás olviden que las palabras diamante y bruto suelen compartir la frase. Super Saiyan God del rap. Ahora tengo el nivel que yo siempre quise. El chile es el Mr. Satán de las bars. Sobre sus ponches puras mentiras nos dice. La M en la frente, Majin Boom. Miren cuántos hoyos le hice. No, 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 no. Mejor su cabeza es la espada de Trunks. Porque voy a meterla en el freezer. Muy bien, Teo. Tener un mundo interior rico no es lo que te figura, sino algo muy distinto. Yo me dedico a vivir cada vez más presente. Es decir, cada vez más cerca del infinito. Para aprender y conectarte debes vivir cada instante. Sabiendo que será la única vez que lo vivas. Vivirlo sin querer que se termine y sabiendo que va a terminarse. Es preciso alejarse del mundo porque en este mundo la gente se enorgullece de lo que debería avergonzarse. Tus compas hablan mierda de mí, pero me quieren enfrentar y yo no me escondo. Pero un argentino sabe muy bien que nunca tiene que hacer negocios con los del fondo. Porque... Sky is the limit y yo tampoco me inibí. Escribí lo que viví hasta recibir lo que recibí. Divinizo el paraíso que hay en mí no me dividí. División en callejones donde no llega ni viví. Me eximí de tu facsímil. E hice brindis con mi espíritu. Y ahora más duro que Stilix. Te digo a ti, se finí. All master de estos dealings. Más de Osiris que de Siri. Más de campo que de Siri. Más de feelings que de skin. Esto sigue su cauce natural. Está en el ADN. La sangre primero. Porque las barras habrán nacido en México, pero eligieron triunfar en Argentina. Luca Romero. Falsa creencia es una palabra repetida en tus fraseos. Y si Jesús fuese mi nombre, te nombro fariseo. Vendiendo ídolos de oro dentro de templos ateos. Vendiendo ídolos de oro dentro de templos ateos. ¿Saben qué rima con? Argentina es un país pobre con una inflación bestial. ¿Qué? Campeón mundial. ¡No! Y ¿saben qué rima con? México es tan rico que todos los mexicanos tienen asegurado su futuro. ¡Sí! Con saltamuro. Así que aguáten. ¡No! 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 ¡No se lo para! Hasta no nadie lo frena. Espero que les haya gustado mucho la reacción. A lo bien que qué buenas batallas se dieron. No sé cuál estuvo mejor, pero para mí batallas interesantes. Repli contra Teo y Sweet Pain contra Stuart. Aunque no vi tan buenas barras de Sweet Pain, pero pues bueno. Hey, Sweet Pain para mí es uno de los freestyles que más, más, más me transmite a mí en freestyle. Entonces, no sé, me gustaría verlo de pronto más en estas batallas escritas a ver qué tal. Espero que les haya gustado mucho la reacción. Espero que se la hayan disfrutado total. Y recuerden, gracias por el apoyo. Recuerden seguirme, darle like. Recuerden que también pueden pasarse por la plataforma morada que aquí abajito les dejo la descripción en la cajita de descripciones. Y yo veré. Hey, comenten, apoyen. Y nos vemos en la próxima reacción. Bye. Bye. Bye.